La menor es huérfana de madre y era víctima de violación en reiteradas oportunidades por su propio padre de aproximadamente 29 años. El hecho sucedió en el Distrito 4 de la Urbe Alteña. La denuncia fue realizada por dos vecinas de la menor ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio, que atendió el caso. Pero el hecho también habría sido denunciado ante la dirección del colegio, que al parecer no tomaron acciones. Es su padre biológico y vivía con él porque la madre había fallecido hace tres años. Bueno, esto se ha suscitado a partir de que la madrastra, en este caso de la pequeñita, se ha dado cuenta de esto que estaba aconteciendo dentro de su domicilio, por temores que anoticia a las amigas vecinas y las mismas son las que han traído la denuncia ante mi oficina. De manera inmediata, al ser anoticiados de este lamentable hecho, hemos desplegado el personal de la DNA RIV de reacción inmediata penal, nos hemos constituido al colegio y posteriormente al domicilio. Hemos coordinado con la policía boliviana para realizar la correspondiente aprehensión de este individuo. La menor recibe atención en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el sindicado fue aprendido por el delito de violación. Está a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Si la pequeñita ha referido que no es la primera vez y que esto ocurre en reiteradas ocasiones, incluso estamos analizando la posibilidad de ampliar contra otras personas en caso de que hayan tenido conocimiento de este hecho. No descartan ampliar la investigación contra otras personas que habrían tenido conocimiento del caso, incluido el director de la unidad educativa donde estudiaba la menor de edad.